Música Puse que lo dejaran en la puerta. Puse que lo dejaran en la puerta. ¿Te sientes realizado? Ah, sí. Me siento mega realizado. Pero, ¿por qué lo preguntas? ¿A qué has venido? Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler de Thunderbolts, la nueva película de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Me siento vacía. Voy de un lado a otro sin rumbo. Sin un propósito. Creía que la solución era volcarme en el trabajo. Música Basada en el grupo creado por Karl Busiak y Mark Bailey en los años 90, esta alineación difiere bastante de la clásica de los cómics. Sin embargo, no decepciona con Sebastian Stan como Paki, soldado de invierno, y Florens Pugh como Yelena Velova. También veremos a David Harbour como Guardián Rojo, Hannah John Kayman como Fantasma, Wyatt Russell como John Walker, US Agent, Olga Kurilenko como Antonia, Taskmaster, y Julia Louis-Dreyfus como Valentina Alegra de Fontaine. Thunderbolts llegará a los cines el 2 de mayo de 2025. ¡Tranquilos! ¡Está blindado! ¡Pero no estaba blindado! ¡Está blindadillo! ¿Ese es Paki? Pinta mal. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!